Iránjeros y iranjeras, hola a todos vosotros, ¿qué tal estéis? Soy Niloufar y estoy aquí para presentaros un complejo palaciego fascinante de Irán, el complejo de Niyabarán. Hay una construcción histórica en medio de un elegante jardín en el norte de Teherán llamada Palacio de Niyabarán, con una superficie de 9.000 metros cuadrados, comprende cinco edificios. El Palacio de Niyabarán fue, de hecho, el famoso complejo de verano de Nasseret Dishah, el rey famoso de la época gayar, y luego fue expandido por Muhammad Reza Pahlavi. El palacio principal de Niyabarán se completó en el año 1968 y se suponía que era una sala de recepción para invitados reales, pero luego se convirtió en la residencia real. El rey y su familia vivieron aquí hasta la Revolución Islámica de Irán en el año 1979. Tres años después de la Revolución Islámica, el palacio fue transferido al Ministerio de Cultura y Orientación Islámica. El complejo por primera vez estuvo abierto al público en el año 1986. Su diseño interior está inspirado en la arquitectura iraní y un toque de tecnología moderna. Aunque la decoración interior y los mueblos han sido diseñados e implementados por un grupo francés, es evidente una sorprendente combinación de arte iraní pre- y posislámico. Palacio principal El palacio de Niyabarán, el palacio principal del complejo, ubicado en la parte noroeste de Jardín. Como mencionamos anteriormente, Muhammad Reza Pahlavi ordenó construir este palacio. Este palacio tiene dos pisos y medio y fue utilizado originalmente como casa de huéspedes para invitados extranjeros. Luego fue designado como la residencia de Muhammad Reza Pahlavi y su familia. La arquitectura del palacio de Niyabarán es una parte integral de la arquitectura iraní e islámica. En el primer piso del palacio, puedes ver el salón azul, el comedor, el cine patentado, la sala de espera y una colección de valiosas artesanías iraníes, como alfombras persas hechas a mano. En el primer medio piso del palacio se encuentras la sala de conferencias, la sala de trabajo y la secretaria de la esposa del rey, Farah Pahlavi. En el segundo piso se encuentras el dormitorio de Muhammad Reza Pahlavi y su esposa Farah, el cuarto de niños del rey, el cuarto de maquillaje de Farah y el vestidor de la reina. Durante la visita al edificio principal del complejo de Niyabarán se ven los uniformes oficiales y militares del último rey de la época Pahlavi, Muhammad Reza, sus medallas, objetos preciosos y pinturas de pintores extranjeros e iraníes. Palacio Sohipkaraniye Sohipkaraniye es el edificio más antiguo del palacio de Niyabarán, que fue construido como un lugar de verano para Nazareth Tinshaw, luego se convirtió en su lugar favorito, aunque sin embargo nunca eligió vivir ahí permanentemente. Su hijo Muzaffar Tinshaw hizo pequeños cambios en el edificio más tarde y el edificio experimentó cambios mayores durante el reinado de Muhammad Reza Pahlavi. Sohipkaraniye es un edificio blanco con techo a dos aguas verdes. En esta construcción se destacan elementos arquitectónicos persas como trabajo de espejos, vidrios coloridos y yeso delicado. Hay magníficas pinturas en todas partes de este palacio, la mayoría de ellas retratan reyes y paisajes de la época de Gaia Rhaenyra. Una de las partes más magníficas de este edificio es la sala de espejo. La sala de espejo se usó principalmente para fiestas formales y reuniones, y su reputación se debe principalmente a la constitución de Persia del año 1906 firmada por Muzaffar Tinshaw en este palacio. Pabellón Ahmad Shahi El pabellón Ahmad Shahi es un edificio de dos pisos con un área de aproximadamente 800 metros cuadrados. El diseño arquitectónico es especialmente único y elegante en comparación con los otros edificios de este complejo. No hay evidencias concretas de su fecha de construcción. Algunos lo atribuyen a la residencia de verano de Ahmad Shahi, el último rey de Gajar, que gobernó por un curto tiempo. Por lo tanto, podría tener unos 100 años. Durante el gobierno de Reza, Shah Bahlavi, el palacio del Niyabarán, fue abandonado hasta que Muhammad Reza, su hijo, se casó con una princesa egipcia, Foyie, y la joven pareja decidió vivir aquí. Sin embargo, no pasó mucho tiempo. Durante el reinado de Muhammad Reza, este edificio fue utilizado como residencia del príncipe heredero Reza después de la restauración y algunos cambios en la decoración por un grupo de diseñadores franceses. El pabellón Ahmad Shahi estuvo cerrado durante 10 años después de la Revolución Islámica, hasta año 1989, que estuvo abierto al público luego de una recuperación. Hoy el pabellón es uno de los edificios más destacados del palacio de Niyabarán. Las propiedades de Reza, incluida su colección de piedras y modelos de aviones, impresionan a muchos visitantes. Biblioteca privada En el noreste del complejo de Niyabarán hay un edificio de dos pisos que incluye un sótano en total con un área de 770 metros que data desde hace 43 años para ser utilizado como una biblioteca privada. El diseño interior fue completado por Aziz Farman Farmayan y el diseño y composición de pédrio y espejo fue realizado por el artista estadounidense Charles Sevigny. La biblioteca carece de estándares generales de una biblioteca ya que fue construida como una biblioteca privada. Evidencias como el piano y el equipo de sonido muestran que el lugar también fue utilizada como sala de música. El uso de elementos de diseño de interiores como pinturas, muebles y estatuas ha dado la atmósfera de un museo a los lugares. En el año 2011, las autoridades iraníes decidieron hacer una colección de vehículos de la familia real en el Palacio de Niyabarán. Unos meses después, el museo estaba abierto a los visitantes. La construcción asignada al museo de vehículos cubre un área de 200 metros cuadrados. Dos Rolls Royce se muestran justo en el medio de pasillo rodeados por un auto de carreras de fórmula y ocho motocicletas pertenecientes a niños de la familia real. Mirando a su alrededor también puedes ver algunas maquetas en esta galería y algunas fotos de la familia real con sus vehículos. ¿Cómo podemos llegar al Palacio de Niyabarán? Si estás buscando rutas de transporte público, debes llegar a la estación de metro de Tadrish en la línea A1, luego tomar un taxi hasta la plaza de Niyabarán que se encuentra a 5 minutos a pie del palacio. Bueno, ahora si te gusta este tipo de videos y quieres saber más sobre los sitios culturales y históricos de ira, por favor no olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal. Gracias y hasta luego.